Sí, y cuatro, ya, cuatro días de este, el décimo mes, perdón, el décimo, el doceavo mes y último, y último mes de este, el año 2020. Ya en el último mes, en estos primeros días, pero un mes y año difícil, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Problemas en todos los sentidos, llámesele temas financieros, llámesele temas sociales, llámesele temas de salud, en temas, por supuesto, de educación y lo que nunca, lamentablemente, pues luego falta en temas de corrupción e inseguridad. Es triste y lamentable, pero una realidad, una realidad que se vive día a día, día a día en nuestro país. Bueno, pues, hablando de temas de inseguridad, permitidos desde luego y dados o registrados por los temas de corrupción, querido auditorio, esto es preocupante de lo que les voy a hablar. Hace una semana o más de una semana que en el estado de Michoacán se registran enfrentamientos, que de manera constante los grupos criminales han dado muestras de músculo en los diferentes lugares del territorio michoacano. Y ninguna autoridad, querido auditorio, ninguna autoridad, repito, ha puesto orden. Digo, digo, de verdad, hemos visto cómo en estos últimos días, en las últimas horas incluso, de verdad, se han registrado enfrentamientos sangrientos. Enfrentamientos que de verdad ha sido impresionante lo que se ha visto, lo que se ha registrado. Los habitantes de los diferentes municipios como Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, Los Reyes, Tocumbo, entre otros municipios de esa región, Zamora, mi demás, querido auditorio, han visto los convoys, las muestras de músculo de estos grupos criminales, los convoys de los diferentes cárteles que precisamente han circulado por aquella región y que han tratado de incursionar, de tomar el control de los diferentes municipios, por supuesto, que tienen luego los contrarios. Así, tanto un grupo como el otro, circular constantemente y el miedo, el terror, la zozobra de verdad de los habitantes que constantemente, pues, viven en ello. Es preocupante lo que se ha registrado en estos días, que incluso en tan solo un solo día, en un solo día, se aseguraron más de 20 vehículos, perdón, más de 30 vehículos. Más de 30 vehículos que quedaron abandonados, otros destrozados por los impactos de las balas, en la región de Los Reyes, Tocumbo y del lado hacia Buenavista y toda esa parte. Allí entre Buenavista y Los Reyes, de verdad, más de 30 vehículos. Le informamos, por supuesto, el día de ayer, que incluso en ese o en uno de estos enfrentamientos que se registraron, en tan solo un día, cuatro enfrentamientos, pues, hubo seis personas fallecidas, seis personas abatidas allá en esos lugares. Es el registro, valga oficial. Vaya usted a saber cuántos más murieron, porque muchos, muchos de los criminales que luego son abatidos, los propios grupos, los propios células a las cuales pertenecía, pues, ese sicario o criminal, se los llevan. De verdad. Se los llevan en sus propios vehículos y demás y luego no queda el registro, por supuesto, de el total, de el total, pues, del saldo en sí de bajas. Sin contar y sin tomar en cuenta, por supuesto, los lesionados. Esto es preocupante, lo que vemos, lo que se registra. Veículos que incluso traen muchos, o la mayoría, muchos de ellos, blindados de manera artesanal de los conocidos, luego, vehículos monstruos o camiones monstruos. Así, muchos vehículos, muchos vehículos de verdad, que, pues, han circulado, por supuesto, con hombres armados de uno y otro grupo criminal. Y así, uno de los grupos criminales, incluso, se ha denunciado, lo hemos escuchado en los diferentes audios, querido Vitorio, pidiendo apoyo a las autoridades, pidiendo apoyo a los propios, a las propias fuerzas armadas. Y así, como usted lo escucha. Esto es preocupante, lo que está pasando en el estado de Michoacán, repito, y que ninguna autoridad hable del tema. Hable de las extorsiones que día a día se viven. Que hable de los asesinatos que constantemente se registran. De los altos índices de homicidios que, pues, cada día se van incrementando. Los feminicidios y demás. Es triste y lamentable, de verdad, querido Vitorio, lo que está pasando en nuestro país. Y en particular, en el estado de Michoacán, el estado más corrupto, o uno de los estados más corruptos de México, de nuestro país. Así, como usted lo escucha, los grupos criminales dando muestra de músculo. Recuerdo el 2013, 2014, querido auditorio, un hecho que marcó a nuestro país, y por supuesto también en el estado de Michoacán, con el surgimiento de los grupos de autodefensas, y surgió precisamente por el hartazgo, el hartazgo de las prácticas de los grupos criminales, del sometimiento de estos grupos criminales a los diferentes habitantes de nuestro país, y en particular, hablando de Michoacán. En aquellos años, quien tenía el control del estado de Michoacán, eran la familia michoacana, este grupo criminal, y los caballeros templarios. Estos dos grupos que incluso surgen, este último, después de que se divide la familia michoacana. Criminales, o este cártel que eran dirigidos, y fundado además, la familia michoacana, por Carlos Rosales, Carlitos Rosales, del estado de Guerrero, pero que vivió en Michoacán, y que, pues él decide fundar un cártel, para quitarle el control al cártel que existía en el estado de Michoacán, que era el cártel del milenio, conformado por Valencia, revueltas, apellidos de Michoacán, de la región de Tierra Caliente, de allá del municipio de Aguililla, de El Aguaje, y esas regiones de Apatzingán. ¿Sí? Así, como usted lo escucha. En ese, entonces, Carlitos Rosales fue uno de los principales que incluso hace, por allí, acuerdo con Ociel, Ociel Cárdenas, el líder del cártel, del, de allá del, este, del cártel, el, me, ahí, ahorita se me, fue del lado de Tamaulipas, ahorita, ahorita se lo digo, se me fue tantito ahí el, el hilo. Así, este, con este líder criminal que controla o controlaba por allá en el estado de Tamaulipas, con él hacen el pacto, y de allí los fundadores, el principal, Carlitos Rosales, el Chango Méndez, el Chayo, el Nazario Moreno, mejor conocido como el más loco, el Chayo, este, el propio Latuta, el, usted recuerda todos estos nombres, por supuesto, el propio Quique Plancarte, y los demás Plancartes de la región de Tierra Caliente, del municipio de Patzingán, de los municipios de la zona, por allí, pues, de las comunidades más escondidas, de Holanda, este, entre otras, del alcalde, de estas comunidades alejadas de la cabecera municipal, escondidas. Pues así. Ellos fueron los fundadores, o los principales fundadores de la familia michoacana. Después, en el camino, tienen problemas y se dividen. El Chango Méndez se queda con lo que fue la familia michoacana. La Tuta, el Chayo, Quique Plancarte, y todos los Plancarte, entre otros, fundaron los Caballeros Templarios. Y ellos, estos dos grupos, son los que tenían el Estado de Michoacán, pues, híjole, en sus manos. La familia michoacana, al inicio, en su fundación, luego de hacer pacto con los Ciel Cárdenas, pues, este, les presta grupo armado, que fue los Zetas, cuando estaban unidos los Zetas con el cártel de Ociel Cárdenas. Así. Y pues, bueno, lamentablemente, después, se da una guerra entre los propios Zetas, la propia familia michoacana, por no estar supuestamente de acuerdo con las prácticas, y así. El tema es de que en el año de 2013, 2014, 2013, que es cuando surgen los autodefensas, es por el hartazgo de las prácticas, precisamente, de estos grupos criminales, como fue la extorsión, el derecho de piso, y muchas otras prácticas en ese sentido, pues, que tenían sometido al Estado de Michoacán, a todos los michoacanos. Y, a pesar del esfuerzo de estos hombres, de el pueblo, con el surgimiento de los autodefensas, de el resto de pérdidas humanas, la sangre derramada en aquellos años, lamentablemente, pareciera que de nada sirvió, cuando en su momento se vio que hubo cambio, que cuando menos los criminales, no, seguían con sus prácticas, y que sí, se fue y se detuvo y se abatió a algunos de los objetivos de estos grupos criminales. Se abatió a quien ya, supuestamente, se había abatido en dos ocasiones anteriores, que fue a El Chayo, Nazario Moreno, mejor conocido como El Más Loco, o El Chayo. Sí, así como usted lo escucha. Acuerdos, por supuesto, entre el propio gobierno federal, el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa, porque lo daban por abatido, cuando menos en dos ocasiones lo dieron. Así como usted lo escucha. Y él seguía con el control. Hasta que, en definitiva, en la tercera ocasión, fue muerto. Y así, las cosas en el estado de Michoacán. El tema es que el día de hoy vemos, cuando menos se sabe, y hay registro, de siete grupos criminales que operan en el estado de Michoacán. Entre ellos, por supuesto, el de los Viagras, Caballeros Templarios. Y en este grupo de los Viagras que encabezan precisamente los Viagras, Cárteles Unidos, los dos grupos criminales. Cárteles Unidos, por un lado, por otro lado, lo, sí, el cártel, este, cártel de la nueva generación, Jalisco, nueva generación. y otros, otros cárteles que hacen presencia en el estado de Michoacán. Y todos disputándose el control de las diferentes plazas. Y así, los enfrentamientos, así, las muestras de músculo, así, constantemente, el circular y circular de estos criminales en Michoacán. En unos minutos tendremos una entrevista para hablar un poquito de esto con Semi Berdía, usted lo conoce, el ex líder de los autodefensas allá en la costa michoacana, en, por el lado de Aquila y de esa parte del estado de Michoacán. En unos minutos, hablaremos con él, platicaremos un poco de esta situación que en la actualidad se vive y que, repito, pues, es triste y lamentable después de una lucha que se dio por el hartazgo y que hoy no es descartable. Digo, como se ven las cosas, no es descartable que pudiera darse otro surgimiento si el pueblo así lo decide porque de igual manera se está cansando. No es posible que miles de personas sean desplazadas de sus comunidades, de sus pueblos, que les quiten su patrimonio, que pierdan todo simplemente porque los criminales así lo deciden. Pero, en fin,